La conexión con la sabiduría del universo está en tus manos. Horóscopos, Feng Shui y consejos astrológicos en vivo. Sincroniza tu vida con la energía del universo a tu favor en plena abundancia para ti. Lística con Fernanda Islas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Fernanda Islas y me encuentro el día de hoy transmitiendo desde lo que es nuestra nueva casa aquí en la cabina de Amor 100.1 en Cipse. Y pues la verdad es que estamos haciendo el programa especial previo, previo a lo que será nuestro regreso a radio el próximo lunes, Día de las Brujas, el 31 de octubre. Muchos se van a morir de miedo y la razón es porque nosotros vamos a estar de regreso en radio. Y por supuesto estamos haciendo aquí las pruebas, ya está el chico maravilla aquí haciendo todo lo posible porque esto salga muchísimo mejor. ¿Saben qué, chicas? Hoy de plano no le manden saludos porque está su domadora aquí, ¿eh? Así que, a ver, que venga la domadora de el chico maravilla a saludar. Mandy, sal, un momento, ven, ven por aquí, saluda, tú acércate y nada más dices hola. Ahí está. Ahí está, ella es la domadora, así que lo siento mucho, chicas, el día de hoy más vale que se porten bien porque si no la cosa se va a poner intensa y aquí le van a jalar las orejas al chico maravilla y ¿saben qué? No, luego me lo va a regañar y entonces ya no va a funcionar el asunto. Pero vamos a empezar con los saludos como todas las mañanas. Estamos haciendo, por supuesto, todas las pruebas. Bueno, mire, hasta estoy temblando del nervio de, o del frío. ¿De qué será? De cualquiera de las dos cosas. Mira qué bonito escenario tenemos así como que toda una cabina de radio y próximamente a partir de lunes, pues ya le voy a estar presentando a todo el equipo de producción de aquí de Amor 100.1. Mientras tanto, estamos haciendo nosotros las pruebas, las pruebas necesarias para estar con usted conectado a todo lo que da. Y por supuesto, también vamos a empezar por saludar a la gente que ya se está uniendo. Por supuesto, vaya, he dicho por supuesto como tres veces, ¿verdad? Bueno, también estará con nosotros en un momento más por aquí Sahara Abdala. Estará también, pues se va a ir uniendo la gente aquí conforme vaya llegando. Y saludamos a Lilian, que ya nos dice bendiciones, muchas felicidades Fer, bendiciones a Caro, también a Tanzín, a Rosaura, que ya se está uniendo con nosotros, a Luna, también a Lucero. Dice Bombón Uribe, saludos Fer, ya soy fan de Hueso Colorado. Ah, ya te incluyeron en el grupo, ya lo ves, ya lo ves, tú lo pides. Hay dos clubs de fans, recuerde, uno que es para heterosexuales y el otro que es el club de fans, de fans G, este G, ay, ya ven, estoy nerviosa, qué horror. ¿Qué haces, chico maravilla? ¿Qué haces? Está ahí probando con sus juguetes nuevos. ¿Sabes qué? Un día deberías de ponerme una cámara desde aquí para que todos vean lo que yo veo. Y vean qué difícil es hacer este programa con tantas distracciones, porque ya, allá en Fernández y Las Boticas estábamos en privado, pero aquí todo el mundo está pasando, parecemos que estamos en una pecera. Bueno, también saludamos a Canché Carlys, a Joana Marisol también, muchas gracias. Gracias, recuerde decirme desde dónde nos está saludando, desde dónde nos está siguiendo con esta transmisión, porque seguramente allá donde usted está nos interesa saludarle. Dice por aquí, saludos a todos, bienvenida Fer a la radio de nuevo, bendiciones. En este momento todavía no me puede escuchar a través de la sintonía de amor 100.1, todavía va a escuchar el noticiero, pero a partir del lunes vamos a hacer, pues como es día de las brujas, vamos a hacer nuestra magia para que salgamos directamente al aire, ya en la estación. Dice, buenos días, feliz fin de semana, bendiciones para ti y para todo tu equipo. Le recuerdo que hoy estamos de festejo, de agasajo, hoy vamos a comer pastel todo el santo día, y digo santo porque es el aniversario de Fernanda Islas Boutique. Cumplimos 15 años, se dice fácil, pero no, no, no está tan fácil, no está tan fácil durante 15 años mantenerte en el mismo lugar y con la misma gente, es una canción. Dice por aquí, bienvenida, gracias Guadalupe, a Tancín, también una prensa, espérame, Tancín, vamos saludando, primero vamos saludando y después nos vamos acomodando. Patricia, también la estamos saludando, feliz aniversario, gracias, dice por acá, toda la suerte del mundo, recuerda que tienes que regalar lo que ofreciste ayer. Sí, sí, tranquilas, tranquilas, les traje el nombre del ganador, precisamente que estuvo etiquetando más el día de ayer, dice Chapis Quijano, felicidades Fer, infinitas bendiciones. A Fabi Rivera también, dice que me veo más morenita aquí, que me veo menos blanca, más morenita, sí, se puede con este color lagartija que uno tiene. Bueno, no es lagartija, ¿cómo se llaman las cositas esas? Cuijas. De esas que hacen así, dice, pero sí, sí, de repente sí tengo color, lo que pasa es que aquí estamos en un nuevo escenario, por supuesto, recuerda que esta es una cabina de radio, no estaba adaptada para la televisión, pero nosotros estamos adaptándola para las transmisiones. Entonces, también le ponemos que ya llegó a Viridiana, feliz aniversario, Fer, a Lilianita, a Rubisha, también muchísimas gracias, enhorabuena y que tengas muchos años más con nosotros, sí, eso espero yo. Por cierto, también gracias a los que me están felicitando, mañana es mi cumpleaños, sí, que lo diga, que diga cuántos años tiene, si nunca lo he negado, ¿acaso me has escuchado alguna vez decir, negar que tengo 30? 30 más 15, claro, 30 y 15, como dicen por ahí, estoy cumpliendo 30 y 15, bueno, todavía no, yo le decía ayer a mi hijo, ¿sabes qué? Si, si tú, porque me decía, mamá, es que ya tengo 12, le digo, no, todavía no tienes 12, tienes 11, si hace 11 años te hubieran sacado en este momento, no hubiera sobrevivido. Dice, muchas gracias, bendiciones, muchas gracias también, qué bueno que regresaste a la radio, bendiciones también para los de la radio, muchas gracias. Hoy estamos transmitiendo aquí en vivo y a todo color desde la cabina de Amor 100.1, qué bonita está, ¿eh? Nada más se va uno y ya remodelan. Y claro, claro, el Chico Maravilla ya está presumiendo sus cinco juegos de cámaras que se trajo aquí a la cabina y vamos a tener unas tomas espectaculares y ahí lo vamos a tener entretenido también en algunas otras cosas más. Dice por aquí, bendiciones, Fer, saludos. ¿Desde qué hora se puede ir a comer pastel a la boutique? Desde las 10.20, a las 10.20 vamos a estar haciendo el corte oficial y además son 600 regalos, ya están consagrados. Ya usted nada más se los va a llevar y se los va a poner. Hay cochinitos, hay dijes, hay pulseras, hay también aretes, hay unas paletas consagradas para la pasión. De las paletas consagradas para la pasión solo hay 80. Nada más porque no queremos que todo mundo, es viernes, hay que ponerle y entonces no. Hasta que un patrocinador de ahí, de Periférico, nos dé su patrocinio, vamos a estar, pues, promocionando más puntería, ¿no? Ok, seguimos con más y dices, felicidades, estamos en Chuburná, escuchándote y viéndote, qué guapas, se ven mejor el día de hoy, gracias. ¿Qué te toman? Lo que hace la luz. Ya me dijeron que tengo color, ya me dijeron que me veo más guapa. Oye, está padre esto, ¿eh? Dice por aquí, felicidades, Fernanda. Fernanda, no, me llamo Fer, bueno, me llamo Fernanda, pero me gusta que me digan Fer. Se nota, Patti, que eres apenas recién, recién, recién radioescucha. Radioescucha no, este, ¿cómo podemos decir a este tipo de transmisiones? Facebookera. Facebookera, pero también estamos transmitiendo desde la aplicación, mandamos un saludo a la gente que nos está escuchando desde este momento de la aplicación. Así que, tenemos que encontrar un concepto que una radio, que una Facebook y que una todo lo que tiene que ver con nuestra aplicación. Dice, hola, hola, el Chico Maravilla, no me importa que esté su novia aquí, saludo al Chico Maravilla. ¿Sabes qué, Mandy? No es para intrigar, pero tú supieras todo lo que le escriben. Fer, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste, Chico Maravilla. ¿Ya ves? ¿Tú qué querías promocionarte? Es que el otro día me estaba diciendo, ¿sabes qué, Fer? Yo quiero que me conozcan las chicas. Inició la transmisión con la cámara en su cara. Bueno, no fue así, literal, no fue así. No se dio cuenta de que estaba transmitiendo y la emisión estaba en su nariz. Ok, dice, sí, queremos todos pastel de 15 años, sí. Ya dijimos, no creo que vaya a bailar el Chico Maravilla porque no lo van a dejar. Hoy trajo a su domadora, entonces, pues, no creo que lo dejen. Entonces, pero la que sí está preparada para bailar el vals de los 15 años de la boutique va a ser Sahara Abdala. Y dice, también saludos a Jessica, a Dulce, a Carmen, que ya se están uniendo, a Erika también. Bien, por aquí Janet, Teresita, Chiquilla, Selene, Yuli, Viridiana, Diana, Diana Palma, ya te andábamos poniendo falta, ¿eh? Dice por aquí, muy buenos días. Sí, todos pueden ir a comer, todos pueden ir a comer pastel. Estamos preparados para recibir aproximadamente 600 personas. Son 600 los regalos. Ahora, evidentemente, mientras más temprano llegues a Fernanda Islas Botica, allá en la calle 21, número 102, letra B, por 20 y 22, en la colonia Isilna, mientras más temprano llegas, más temprano también tendrás la oportunidad, o más bien, más oportunidades tendrás de llevarte uno de los 600 regalos. ¿Por qué? Porque cuando tú llegues y eres de los primeros, vas a tener 600, 600 regalos. Ven acá, ven acá, Fettuccini, ven acá, te voy a presentar. Ven aquí, vamos a presentar a uno de los camaradas. Me sentí muy rusa. Ven, 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 no tengas miedo. ¿Me estás viendo? ¿Me estás viendo allá? Bueno, el chico que les voy a presentar es parte de aquí, del equipo de Cipser Radio, y es parte de los que desde muy temprano nos está ayudando. Les voy a presentar al Fettuccini. Hola, Fettuccini. Hola, ¿qué tal, Fernanda? Ven acá, acá está el micrófono. Hola, Fernanda, buenos días. Te estás volviendo famoso en Facebook ahorita. Tú también nos puedes seguir, mira, ahí está la transmisión en vivo. No, estoy viendo. Este, que por acá, que por ahí no te ves. Aquí sí, hola, hola. No vaya usted a creer que él es bajito, lo que pasa es que está agachado para que... No, no te agaches porque entonces ya no funciona. ¿Quién es más alto, tú o Sahara? A ver, Sahara, ven acá. No, yo. Oye, sí, Fettuccini. Pero si pongo los tacones, si me pasa. Oye, sí. Pero tú ya eres un hombre casado, ¿no? Así es. Entonces ya no saludes tanto. Gracias, Fettuccini. Es parte del equipo de radio que está aquí con nosotros y por supuesto que nos va a hacer la vida muchísimo más fácil. Bueno, ahora sí, vámonos. Vamos a entrar de lleno a lo que es el programa. Por supuesto, para los que ya me están regañando, que mucho bla, bla, bla y poco horóscopo y qué es lo más interesante que quieren saber el día de hoy. Así que, bueno. Nos vamos a ir directamente con los horóscopos. Iniciando, por supuesto, con el signo de Aries. En esta temporada, recuerde que nos estamos acercando de la luna menguante hacia la luna nueva. La próxima luna nueva será el día 31. Mmm, lástima que no fue llena. Pero va a ser una luna nueva espectacular porque además es una luna de nuevos comienzos. ¿O acaso cree usted que fue casualidad que nosotros empezáramos el 31? Digo, se juntaban varias cosas. La transmisión en radio, me refiero. Se juntaba que es luna nueva, nuevos comienzos. Se juntaba también que se termina el mes de octubre. Es algo así como un regalo de cumpleaños que nos estamos dando. Y además, por supuesto, estamos queriendo que nos vaya con todo, con todo, como siempre que hacemos algo. Lo chequeamos perfectamente bien de acuerdo al Feng Shui. Recuerde que a partir del próximo día 2 de noviembre empieza los 20 días de más mala vibra de este fin de año. Entonces, todo lo que suceda del 2 al 22 de noviembre hay que tomar precauciones. No se vaya usted a operar. No se saque ni una muela. No vaya a hacerse algún tratamiento de esos así de que te andan restirando la piel o alguna cirugía mayor. Trate de evitar, si puede, en la medida de lo posible, que esto sea a lo largo de estas fechas. Pero vámonos ahora con los horóscopos. Aries, es hora ya de seguir tus corazonadas y hacer lo que tienes en mente a fin de mejorar tu relación sentimental si hubo algunos problemas. Este tiempo disfrútalo con tu pareja o con buenos amigos, pero no descabida a ningún tipo de tristeza. Tal vez estés algo inquieto, preocupado en una situación familiar o laboral que aún no le ve salida. Pero no te preocupes, dentro de poco tiempo, mi querido Aries, las cosas van a estar mejorando ampliamente para ti. Para ti que eres el signo de Tauro, el amor y la oportunidad de ser feliz. Sin embargo, no van a estarte esperando. Tienes que actuar muy rápido. Vas a salir bien de situaciones conflictivas que surjan en la medida que enfrentes todo aquello que de alguna u otra manera estés en armonía o en sintonía para todo lo que tiene que ver con la energía positiva. Es muy probable que en horas de la tarde surjan algunos imprevistos y que no te fuerces a tomar decisiones que no quieres. Pero no te preocupes, Tauro. Tú eres, mira, tú tienes la suficiente capacidad para que las cosas vayan bien. Mira, chico maravilla, me estás alterando. Te veo respirar y empiezo a pensar que estás estresado. ¿Qué pasa? ¿No? Está bien. Mandy, aléjate. Lo estresas. Lo estresas. Es que empieza. Dije, chin, ya se nos fue la transmisión. Ya le hizo algo, pero no. No, es simple y sencillamente que su mujer está aquí cerca. Bueno, vámonos con Géminis. Géminis, saldrás bien de cierta coyuntura sentimental que te ha estado inquietando. No debes desaprovechar la energía que ahora está fluyendo porque vas a llegar en un tono más romántico, tierno y sensible. Vaya que eso es difícil en un Géminis. Así que aprovechen este fin de semana. Todos aquellos que tengan pareja de signo Géminis también te va a endulzar la personalidad. No pierdas tiempo porque las cosas van a estar trayéndote algunas situaciones positivas sin exageraciones, sobre todo. Toma las cosas como se van presentando y sin que hagas ningún tipo de drama, por favor. Nos vamos ahora con el siguiente signo que es el signo de cáncer. Y cáncer en este momento, pues el día tiende a ser algo inestable para ti en términos económicos y laborales. Así que evita transacciones y evita situaciones en las cuales puedas tenerte con alguna ambigüedad ciertas situaciones, sobre todo dentro de lo que es la mañana. Ya para la tarde las cosas están mejor. Estarás muy claro para todo lo que tiene que ver con la agudeza mental. Lo que una vez te inquietó ahora se está diluyendo y comprendes la belleza de todo lo que está fluyendo a tu alrededor. Eso es muy bueno, sobre todo para los cáncer que tienen pareja porque van a vivir un fin de semana extraordinario. Nos vamos con el signo de Leo. No, estás iniciando un día que promete mucho y puedes transformarlo de forma inolvidable. Convertirás una noche que parecía que iba a ser simple y sencillamente aburrida en toda una experiencia que perturbará por mucho tiempo por la picardía que le pongas. Uy, se me hace que los Leo son los que van a saturar los moteles, hoteles y demás centros de diversión nocturna. Sí, son centros de diversión nocturna. Bueno, también diurna. Sahara, no andes metiendo ideas. No andes metiendo ideas como que desde la mañana llegan las señoras a dejar la camioneta en el súper y dicen que van a surtir sus... Yo no sé nada de eso, Sahara. Eso solamente tú lo andas inventando. Nadie anda comiéndose postrecitos ahorita. ¿Tú crees? Es muy temprano. No inventes, son las nueve de la mañana. ¿Quién va a estarse comiendo un postrecito a esta hora? Hay gente que se está levantando. Guau, bueno, seguimos con Leo. Cuida tus expresiones para que tengas estas circunstancias que están preocupándote para que no se alteren demasiado y te causen problemas ni malos entendidos. Vigila lo que dices, Leo. Ahora sí nos vamos con el signo, el signo de Virgo. ¿Ya ve usted lo que anda haciendo el Chico Maravilla? Ya vi, ya vi que pusiste los signos otra vez. Tú entreténte con la producción, no te preocupes. Yo estoy muy contenta de que estés ocupado. Puedes venir más seguido, Mandy. Mira cómo se inspira otra vez el Chico Maravilla. Dice por aquí, para Virgo. Aléjate de esas personas negativas y conflictivas que solamente saben hablar de sus problemas y no buscan soluciones a los mismos. Si te sientes con deseos de salir a bailar, compartir socialmente con otros amigos y dar la vuelta por nuevos lugares, adelante. Mira, sacúdete toda la polilla. Sigue tus impulsos porque el amor te va a regalar una grata sorpresa en este tiempo, sobre todo si estás soltero. Y si no, también tú. Simple y sencillamente sé discreto. Bueno, todos los Virgos, excepto uno. Nos vamos ahora con Libra. Decídete de intentar en este momento tu felicidad. Tómala con ambas manos y agárrala lo suficientemente fuerte para no soltarla. La vida es cambio y cuando te adaptas a los mismos estás demostrando tu inteligencia y tu capacidad de acción. Las perspectivas surgen durante estos días y son verdaderamente determinantes. La intuición que te lleva a tener ganancias y utilidades en dinero y no necesariamente en un casino, sino en cualquier tipo de negocio que hagas en este momento. Aprovecha todas las oportunidades y todas las invitaciones que tengas, Libra, porque las cosas van a cambiar rápidamente. Y ahora sí, para los cumpleaños que son los del signo de escorpión, este día estás en un tono vibrante, jovial, que te hace sentir más fuerte y afrontar todo lo que venga. Es posible que veas una encrucijada frente a ti y tengas que decidir ante los caminos que se están presentando y que son sumamente intensos. También deberás de hacer algunas cosas que te alejan de tu vida, de tu vida cotidiana, pero que quizás te acercan mucho más a la familia. Es probable que tengas un fin de semana de descanso. ¿Será un fin de semana de descanso, un escorpión? Mira, qué bueno es el que escribe estos horóscopos. Nos vamos ahora con el fabuloso signo de Sagitario. Intenta relajarte y no tomarte muy a pecho las cosas que ahora están sucediendo, pues tienes la oportunidad de incrementar tus ingresos de manera sustancial, gracias al beneficio que te da algunas personas que están cerca de ti y los objetivos que has estado planeando. Ahora no te dejes de llevar por situaciones extremas debido a chismes y murmuraciones. Tú estás por encima de todo eso, así que guíate muy bien por tu intuición y tu percepción. Capricornio. ¿Quién será Capricornio? A ver, ¿quién será Capricornio? ¿Quién será Capricornio? ¿Qué signo eres, Mandy? Ah, ¿tú eres Kevin? Ah, ¿tú eres Kevin? Uy, pensé que ya nos habíamos librado. No, no. A ver, Chico Maravilla, ¿tú qué signo eres? ¿Capricornio? Capricornio. Ok, bueno. Tú, inspírate. Este es el momento de la recuperación de la confianza perdida, gracias a que Marta y Plutón están en tu signo. Actúa con más frescura y vas a lograr ese éxito que estás recuperando lentamente. Posiblemente estés algo celoso o posesivo o tal vez quizás un poco más y esto es a consecuencia de que Saturno está transitando por un signo bastante intenso. Cuida esos extremos que son peligrosos ya que podrías hacerle un show a tu pareja por cualquier tipo de situación, sobre todo si andas vigilándola, estolcándola o checando todo lo que anda haciendo. Digo, digo, eso dice, eso dice. ¡Nos vamos con Acuario! Ponle ese toque de detalle a lo tuyo que haces típicamente de una forma muy particular, sobre todo en tus relaciones íntimas. Una cena, algo agradable, sorprende a tu pareja si la tienes y si no a la persona que tanto te interesa y que estás cortejando y que de alguna u otra manera te van a llevar a tener cosas imparables en este momento. Este día, dedícalo a profundizar más en tu vida afectiva en la medida de lo que puedas y saca todos los pendientes que tienes para que nada te atrase en aquellas cosas que quieres hacer. Analiza bien todo de forma objetiva porque vas a ver cómo cambian las cosas rápidamente. Y si eres del signo de Pisces, cuida la lengua. No olvides que en este momento puedes ser tu mejor aliada o tu peor enemiga, ya que gracias a este tipo de circunstancias podrías estar teniendo varios trastornos. Estarás observando muchas cosas importantes que van a suceder en este día y si tomas la oportunidad como se va presentando, bueno, pues vas a llegar a las cosas que tienes que resolver afortunadamente para ti de una manera muy precisa y muy concisa. Ahí están los horóscopos del día de hoy para que usted no se ande quejando y, por supuesto, mira nada más, ¿quién viene por allá? Ven para acá, Salomé. Ahí vamos a saludar a nuestra operadora estrella, a Salomé Chan, que viene, pero tienes que pasar por acá atrás de mí. Bienvenida y felicidades. Gracias, Salomé. Salomé, siempre es la acertada como tú sola lo sabes hacer, tu cumpleaños, el aniversario. Siéntate, siéntate, adelante. Siéntame, siéntame. Porque a partir del próximo lunes a Salomé Chan la vamos a ver desde la operación de este programa, o sea, desde allá. ¿Te vamos a poner una cámara, Salomé? Ay. Aquí el Chico Maravilla se va a encargar de ponerte una cámara para que todo lo que estés haciendo se sepa en ese momento. Bueno, pues vamos a estar viéndote. Pero no es la cámara que te ponen tus jefes habitualmente para que, no, esta es una cámara más amigable. Mira, nos está viendo la mamá del Chico Maravilla. Hola. Y nos está viendo la tía de Sahara, las muchachas allá en Fernández de las Boutique. Hola, chicas. Y uno que otro fan, ya sabes que no tenemos mucho, así que no te preocupes, ni nadie se va a enterar de nada de lo que dicen. Un saludo para todos los amores femurqueros místicos. ¿Qué tal? Y también nos están escuchando desde nuestra aplicación. Qué padre, me da mucho gusto, ojalá y se queden con nosotros, porque los de Amor 100.1 te extrañamos, chorros, y te queremos, no te olvidamos, y te damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Salomé. Yo sé que el lunes va a ser una locura en el teléfono, no va a dejar de parar, y pues toda la suerte del mundo, y felicidades por tus 15 años. Oye, por cierto, recuérdanos, ¿cuál va a ser nuestra línea telefónica para comunicarnos? Nueve veinticuatro ochenta y tres treinta y dos. Ahí está, ya lo dijo Salomé. Nueve veinticuatro ochenta y tres treinta y dos. Nueve veinticuatro ochenta y tres treinta y dos, el teléfono en la cabina a partir del próximo lunes. Anótelo, porque ese va a ser un teléfono muy importante. Así es. Muchísimas gracias, de verdad, nos han dado una bienvenida desde que llegamos en la mañana, en la madrugada, te venimos a levantar, casi casi, pero de verdad te agradecemos como siempre el cariño que nos tienes, y es mutuo, y pues ahora eres parte de este grupo de Facebookeros que también vamos a estar aquí chacoteando. Amores místicos Facebookeros. ¿Qué les parece? ¡Guau! ¡Guau! ¡Eso es todo! ¡Gracias, mi querida Salomé! ¡Gracias, mi querida Salomé! Y saluditos. Bueno, y ahora sí nos vamos a ir con las predicciones. Muchísimas gracias a todos los que nos están enviando sus comentarios y nos están viendo en este momento a través del Facebook. Hoy no vamos a tener llamada del público, esa la vamos a reservar a partir del próximo lunes, pero vamos a empezar, por supuesto, aquí con las predicciones. Espero que usted nos empiece a mandar su fecha de nacimiento, como ya lo han hecho varias personas. Y dice por aquí, dice, hasta que conozco a Salomé Chan. ¡Ah, ah, bueno! Y por cierto, ¿ya te dieron la primicia? Porque digo, ya el gurú lo publicó por todos lados. Yo esperaba tenerlo aquí para dar la primicia, pero ya vi que ya lo publicó. El gurú del amor regresa también a la estación que lo vio crecer, que lo vio nacer, y que lo hizo grande, que es amor 100.1. Y a partir del próximo día 7, él regresa el día 7 en un horario completamente nuevo, de 8 a 10 de la noche. Así que, ¡guau! Va a estar ahí con grandes personalidades. Pero mientras tanto, vámonos con todo esto que tiene que ver con las predicciones. Dice, ¿cómo me va a ir en el trabajo y en el amor sin filtro? Fer, soy escorpión. ¡Uy! 10 de noviembre del 87. Pues mira, yo que tú me cuidaba. Mira nada más esta carta. Esta carta habla de enemigos que tienes cerca y que de alguna u otra manera están... Fíjate, aquí la vamos a poner. Ahí está. Esta carta no me gusta. No está nada padre. Quiere decir que hay algunos enemigos que están ahí con algunas malas intenciones y algunas vibraciones nada positivas con respecto a tu persona. Por lo cual, debes de ser muy cuidadoso con lo que hagas a lo largo de este tiempo. O cuidadosa también. Es muy importante que en el amor no exageres la nota porque podría haber algún desenfado que te lleve a situaciones que no van a tener nada, nada positivo para ti. Continuamos con más de las predicciones. Si dices, soy 11 de septiembre de 1984. Quiero saber si la persona que está conmigo iniciando una relación es buena como persona y si quiere algo serio. Me hubiera encantado que me dieras la fecha de nacimiento de esa persona porque de esa manera hubiéramos tenido con mayor precisión toda esta predicción. Pero me marca una carta muy bonita para ti. Y esta carta habla del éxito, habla de que estás bien posicionada, bien parada en el momento preciso de que las cosas se están dando y que esto nos puede ayudar a que tú logres los éxitos que quieres tener con esa persona. Nada más eso sí, recuerda, hay que ser más astuta. ¡Qué bonita! Como decía la abuelita, hay tantos consejos que decía la abuelita que son tan efectivos todavía en estos tiempos. Dice Fer, por favor, del 2 de julio de 1984. Bueno, para ti una separación o un distanciamiento de alguien que realmente no representaba mucho en tu vida, pero que te viene a liberar de muy mala vibra que estabas teniendo a lo largo de estos días porque pues estuvieron ahí, ahí como que andando ciertas energías, nada positivas para ti y que de alguna manera te van a traer cambios inmejorables, muy, muy buenos. Continuamos con más y dice, ¿cómo me irá con él? ¿Cómo me irá en lo general? Soy primero de noviembre del 81, ¿se me hará tener el trabajo pronto? Y mi esposo en lo laboral, ¿cómo le irá del 2 de febrero del 83 para ti en las cuestiones de tipo laboral? Muy buenas vibras, muy buenas noticias con respecto a todo lo que tiene que ver con una situación energética que ya está cambiando en su relación. Y ahí viene el Fettuccini trayéndonos ya la imagen oficial sin que... Oye, Fettuccini, no nos rompas el estudio aquí. Pásale, pásale. Tú como Pedro por tu casa, ¿eh? Puedes dejar la puerta abierta. Pásale, pásale. Total, la gente ya te conoce. Mira, la ventaja de estar en Facebook es que los facebookeros son más alivianados, ¿no? Es tan rígido. Ahí está ya nuestra imagen oficial de amor 100.1. ¿Ya? Gracias, Fettuccini. ¿Y qué? No, si es... ¿Ya ven? Lo que es que uno haya hecho buenos amigos aquí. Y lo que es que uno les haya leído las cartas. Bueno, ahora sí, vamos a pedir la presencia de Sahara Abdala que nos trae un tema interesante. Hoy vamos a platicar con Sahara acerca del tarot. En estas encomiendas de investigaciones especiales para ver si sí se aplicó. Que te jales un poco más para acá. El micrófono. No, 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 no. El micrófono déjalo ahí. Tú, la silla. Ahí está. ¿Qué andas? Dicen, te van a romper tu maceta en... Tu mandarina en gajos, ¿eh? Uy, es Géminis. Es un Géminis, sí. Es Géminis. Yo que tú no hacía lo mismo, ¿eh? Es un Géminis y él es Capricornio, así que olvídalo. Así es. Bueno. Olvídenlo, chicas, olvídenlo. Cuéntame, cuéntame. ¿Qué fue lo que investigaste acerca del tarot? Pues, Fer, mira, a muchos de nuestros amigos me han comentado, incluso cuando van a la UTIC, que les da miedo que les lean el tarot. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues fíjate que porque creen que son cosas extrañas y que son cosas, este... Cosas del diablo. Del diablo. Entonces, bueno, pues vamos a quitarles un poquito esa idea. No les voy a aburrir con datos técnicos. Por favor, no nos aburras nunca. Entonces, este, les vamos a contar así como en plan de chisme cómo fue que se inventó el tarot. ¿Sabías que cuando le cuentas a una persona algo en plan de chisme, es muy probable que se le quede en su memoria? Sí, yo espero que sí. Yo no entiendo por qué. Pero bueno, estas cartas que usted pudiera pensar que son inventos de recientes, en realidad nos vienen desde los egipcios. Los egipcios tenían una especie de oráculo que se llamaban las tablillas de Thoth. Exacto. Y entonces, bueno, pues de hecho por allá nos viene aquel, pues aquella palabra de hermético, ¿no? Este dios Thoth era también para los griegos el dios Hermes. Hermes. Déjame hacer una pausa aquí porque es un breve paréntesis. Es muy importante que la gente comprenda que cuando una persona sabe de tarot, realmente ha profundizado en el conocimiento del tarot, debe de manejar conocimiento astrológico. Así es. Pero mucha gente piensa que toda la gente que lee el tarot sabe de astrología. Y ahí es donde te das cuenta de que las cosas no van por ese sentido. Cuando percibes que hay personas que no tienen el conocimiento de una carta como debe de ser, porque cada una de estas cartas, como tú bien lo dices, representaba una de las tablillas de Thoth. Y dentro de esas tablillas había muchísimos mensajes astrológicos como planetas, posiciones astrales, signos del zodíaco, representación de energías. Por ejemplo, vamos a tomar esta carta, que es la carta que se conoce en el tarot como el diablo. Es uno de los arcanos mayores y representa, en este caso, no nada más una energía negativa, como siempre, en todo debe de haber una energía positiva y una energía negativa para equilibrar. En este sentido del yin y el yang, que también es un tema que tendremos que tocar más adelante. Pero cuando vemos esta carta pensamos en brujería. No, no todas las cartas que salen junto con el diablo representan brujería, sino pueden representar uno de los siete pecados capitales. Así es. Puede representar gula, puede representar avaricia, lujuria, de viernes, por la noche, de ganas de comerse una paleta de pasión. Así es. Pero muchas veces pensamos que son, como tú lo dices, cosas así como del diablo, o peor aún, cuando alguien es un tarotista profesional, lo catalogamos como una persona ignorante. Cuando en realidad se necesita un amplio conocimiento de muchos símbolos y de mucha historia de la humanidad para poder leer el tarot. Así es, pues de hecho usted sabrá que hay muchas personas que leen las cartas españolas, de hecho es lo más conocido, pero en realidad las cartas españolas no tienen ese conocimiento tan completo. Sí es más sencillo. Hay personas que son muy buenas con las cartas españolas. Es que déjame ahí secarte de un error, porque las cartas españolas salen del tarot. Sí, de hecho salen del tarot, pero no tienen los arcanos. Tienes los veintidós arcanos mayores, que es lo que lo hace un tarot. Quitándole los veintidós arcanos mayores te quedan una baraja que se conoce como la baraja gitana. Así es. Y de la baraja gitana, quitándole dieciséis cartas, te quedan cuarenta, que es lo que se conoce como la baraja española. Entonces, ya después le fueron reduciendo más y más, pero ya esas ya no sirven, ya son muy chafas. Como las que sacaban los magos, ¿no? Que de último te sacaban una así de este tamaño. Pero bueno, entonces al principio se utilizaba como un juego, pero alguien que tenía la percepción y tenía la curiosidad y el empeño en aprender un poquito más, se fue dando cuenta que podía interpretarlo con todos estos símbolos astrológicos, que aunque usted de repente, a veces hasta se marea uno de ver la carta, por ejemplo, veo esta carta y se marea porque tiene tantos símbolos. Sí, claro. Pero es, en realidad el tarot es como aprender un idioma. Es un idioma, es un idioma muy importante porque tiene, está lleno de claves y de símbolos y la perfecta interpretación de este idioma te va a dar una información privilegiada, que es lo que mucha gente no sabe hablar bien, el idioma del tarot. Por eso medio lo mastica, así como cuando medio hablas inglés, así como de I'm sorry, ampollito, más o menos. O lo clásico que nos pasa, ¿no? Que de repente pues pensamos, ah, no, pues mira, es que esta carta ya sé qué significa. Pero pues también depende del momento astrológico, que eso es algo que cuando Fer nos estaba dando la, bueno, a todas las generaciones, nos hace mucho empeño de que. Generaciones de tarot. De tarot, perdón. De los que hemos enseñado tarot. Entonces, ¿de qué tiene que estar uno pendiente? Tiene que estar pendiente de las fases de la luna, de los tránsitos de los planetas, que de verdad de repente uno, no es que ahorita está qué, está. Mercurio en escorpión. Mercurio en escorpión, entonces nos dice Fer, pero tienes que saber. Venos en sagitario. ¿Qué significa eso, no? Porque en determinado momento a un Géminis se le puede leer. Hoy te están dando duro, ¿eh? Sí. No, si la queremos mucho es Géminis, mire, es linda, es linda. Sí, 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 hombre, lo dijiste de una manera tan, tan, si la queremos mucho, ay, pobrecita. No, 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 a mí se me hace una mujer tan interesante, tan inteligente. A él más, ¿eh? A él más. No, sí, me imagino. Se me hace una mujer tan inteligente. Saja, saja. Pero bueno, concéntrate, enfócate. Bueno, nos concentramos. Deja a la novia del chico maravilla en paz. Bueno, entonces estábamos hablando de que dependiendo del momento se le puede dar diferente interpretación y en ocasiones es cuando mucha gente dice, es que fui y pues no me dijeron nada nuevo porque a lo mejor la persona no supo interpretar, no supo que de repente pues ahorita un Leo puede andar con el carácter un poquito más alterado que de costumbre y si no lo tiene en cuenta y si no sabe, por ejemplo, las, qué tiene que ver las fases de la luna en esto y todas esas cosas que de repente no suenan rarísimo que la cuadratura de Sagitario con, no, la cuadratura de Saturno con Marte. Sí, los signos no se cuadran. Sí, así como que, ok. Entonces es un aprendizaje, no nada más nos debemos de quedar en lo que aprendimos ellas, sino que hay que seguir profundizando y lo bonito del tarot es que uno nunca deja de aprender. De repente un día está uno realizando una tirada o de repente te llega un nuevo significado o una nueva manera de interpretar dependiendo. Y lo más hermoso de todo es que cuando la, por lo menos del método Fernanda Islas de la lectura del tarot, hay un momento en el que uno realmente se conecta con la persona, no es una cosa de que, ah, sí, te lo voy a leer como si estuviera leyendo un libro, ¿no? Un manual. Fíjate que poca gente sabe que tú sabes leer el tarot. Pues acaban de enterar. Fuiste participante de una de las generaciones. Llevamos hasta el momento siete generaciones y estamos dudando si sacamos la octava o no para el próximo año, ya que el próximo año sí es un tiempo propicio para poder enseñar el tarot, pero, híjole, es que luego nos sale cada alumno, de verdad. Muchos de ellos me hacen sentir orgullosa, pero otros dices, ay, por Dios, por favor, que lo regresen. Yo creo que sí han de sentir muchas maestras de primaria, ¿eh? Le mandamos un saludo a todas las maestras de primaria por su cariño y su paciencia, de verdad. Su cariño y su paciencia. Yo las entiendo cuando estoy dando clase de tarot. Entonces, bueno, en estos casos es muy importante que usted sepa que no es, como algunas personas dicen, no es un pecado, no es una cosa rara del demonio, porque en realidad incluso nosotros aprendemos a concentrarnos y a invocar a los arcángeles y es una manera de que la información que usted realmente necesita saber va a salir. Y otra cosa, hay una, fíjate que hay muchas personas que les da mucho miedo la carta, el arcano número trece. De la muerte. El arcano de la muerte. Que representa el signo de escorpión y que representa también cambios en tu vida, que trae, a mí me gusta mucho cuando sale, sobre todo cuando no te preguntan de salud. Sí. Porque cuando sale viene un cambio importante en tu vida. Pocas veces representa una muerte como tal, tiene que ir junto con otras cartas para representar de eso. Así que la próxima vez que vea una carta de la muerte, no se asuste. Muchísimas gracias, Clara. Como siempre, la información muy atinada y ahora sí, bienvenida a este espacio aquí en nuestra nueva casa. ¿Te gusta? Me encanta. Un poco con los nervios de hoy, ¿verdad? Pero bueno. Pero no tan nerviosa como cuando te tocó dar los horoscopos a ti. Qué horror. Déjame, vamos al aire. Y yo. Ok. Bueno, nos vemos. Que te vaya muy bien, Saja. Nosotros continuamos con más predicciones. Lo único que sí, extraño la mesa donde podíamos derrapar bien estas cartas. Vamos a ver en este momento. De verdad, gracias a todos ustedes que nos están felicitando. A ver, ingeniero, ¿usted qué anda por allá? A ver si me ve. Háganle señas al ingeniero. Vamos a invitarlo a que venga también a saludar acá. Venga usted para acá. Él fue el que nos dio todo el apoyo técnico el día de hoy. Nos ayudó con este soporte técnico. Aparte de que aquí el Chico Maravilla está haciendo maravillas. Por eso se llama el Chico Maravilla. Venga usted para que lo conozcan los facebookeros. Pero es que no. Pásese del otro lado. No voy a hacer el bueno. ¿Cómo que no va a ser el bueno? Claro. Otra gente. Pero venga a decirlo aquí al micrófono. ¿Usted nos ayudó hoy? ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Cómo que no? Para acá, para acá, por acá. Nada más saluda al público. Muy buenos días. ¿Quiere que le lea las cartas? Aquí está con una compañera. No, no, yo soy enemigo de eso. Porque salen a relucir muchas cosas. Ah. ¿Pero alguna vez le leí las cartas cuando estábamos en televisión? No, no. Siempre huyó, ¿verdad? Sí. Pues de una vez. No, pero es que yo estoy arriba. Saca tres cartas. Estoy en dirección. Saca tres cartas. No le huya. ¿No? De plano, ¿no? No, definitivamente no. A lo mejor me está viendo también mi esposa. Ah, no, pues le mandamos. Es muy feliz. Le mandamos un saludo a la esposa. No, pues que se vaya. No vaya a ser que le salgan sus trapitos al sol. Mire nada más. Ya ves, a Jara, todo el mundo le tiene miedo al tarot, pero no porque sea cosa del diablo, sino porque le van a salir sus trapitos al sol. Pero los que no le tienen miedo son los que están pidiendo una predicción y vamos a cumplir con ellos. Dice, por aquí soy Géminis del 8 de junio de 1975. Ya saldré de esta mala racha. Uy, 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 mala racha. Imagínate, mala racha la que otros tienen en este caso porque tú estás por salir, como dices, efectivamente por llegar a una situación en donde estés de manera diferente entrando en una circunstancia económica mucho más afortunada. Es probable que en los próximos días tengas una oferta para entrar en una situación distinta de trabajo. Es muy importante que te apliques con lo que realmente quieres hacer para que no se vaya por otro lado. Dice, buen día. Hola, hola Fer, soy Sagitario del 1 de diciembre de 1979 en salud y saludos y bendiciones, no en salud, saludos y bendiciones. Bueno, pues para ti Sagitario del 1 de diciembre hay una fecha en la cual vas a estar teniendo muy buena fortuna, una pequeña brecha económica bastante positiva para ti. Esta se presenta a partir de lo que es el día 28 de el próximo mes, ya estando el sol en tu signo y esto va a traer una racha muy positiva. Todo lo que es del 28 hasta el 13 de febrero implica una serie de cambios muy importantes que realmente te van a ver brillar. También tenemos más por aquí. Dice, hola, ¿cómo me irá en general? Soy del 1 de noviembre de 1981. Se me hará tener el trabajo pronto y esta ya la leímos hace rato, la volví a poner. Dice, hola corazón, soy Acuario de 1980. Recuerden que para una predicción es muy importante que me den su fecha de nacimiento completa y no nada más me pongan que son Acuario porque Acuario hay muchísimos, pero con una fecha de nacimiento completa podemos hacer una predicción completa. ¿Cómo la que le vamos a hacer en este momento? Buen día Fer, ¿cómo me irá en lo laboral y lo económico? 28 de abril del 85 y mujer, ¿y qué siente el 1 de octubre del 84? Bendiciones, bendiciones también para ti. Aquí tenemos en las cartas que hay unas condiciones energéticas muy positivas para ti para llegar a algo concreto en las situaciones de tipo sentimental, en donde verdaderamente vas a obtener cambios positivos en circunstancias románticas, pero debes de aplicarte, sobre todo si esta persona realmente te interesa, lo que tienes que hacer es atraer su energía de una manera diferente a como lo has estado haciendo en este momento. ¿Cómo? Pues ahora sí te sugeriría una de las velitas como las que tuvimos ayer, la vela de rosas, sería muy adecuada para ti. Nos vamos con más y dice por aquí, predicción para el 4 de marzo de 1990, lo económico y amor sin filtro. Deja de insistir en situaciones en las que ya las cosas no salen como tú le esperabas, no están saliendo bien y no van a salir bien si tú no te aplicas. Así que lo mejor en este caso es tratar de ser un poco más discreto con tus sentimientos y trata de ser una persona feliz por ti mismo. Mira, dicen por ahí que el mejor magneto para el amor, para que uno atraiga el amor a su vida, es ser feliz por uno mismo. Cuando una persona es feliz, atrae a las otras personas porque dicen, Ay, mira, esa chava o ese chavo es feliz, yo quiero ser feliz como es él o ella. O sea, se ve que puede traer muchas cosas a mi vida y entonces uno se empieza a pegar a esa gente positiva. Lo contrario sucede con la gente negativa que empiezas a decir, Ay, no, gracias, con esa cara de amargado, pues para qué, mejor me retiro. Ya con la amargura que uno tiene es más que suficiente para que anda buscando uno más, ¿verdad? Dice por aquí, vamos a ver, escorpión del, este ya lo leímos también, escorpión, bueno, es que son muchos escorpiones, no, este no lo había leído. Dice escorpión del 10 de noviembre del 87, escorpión de 1987 del 10 de noviembre del 87, hay algo importante, te marca un mensaje importante, las cartas te dicen que tienes que cambiar esa actitud soberbia que estás teniendo con relación a una situación económica. Para que esta se pueda dar, tienes necesariamente que cambiar tu actitud y vas a obtener el resultado que estás queriendo obtener. Nos vamos con las últimas, las últimas, apúrense, manden sus fechas. Dice Alan del 3 de octubre del 93, del 3 de octubre de 1993, se espera para ti una serie de cambios importantes en cuestiones de tipo romántico. Esto quiere decir que andas rompiendo corazones, andas ahí con todo lo que da y veo aquí marcado que es importantísimo que seas congruente, ten cuidado y usa protecciones de todo tipo, desde las que evitan traer a este mundo niños que no se desean, hasta las protecciones de tipo energético, esas son las buenas, esas son las buenas, de todo estilo. Me siento como en una pecera. Todos nos observan, un mundo nos observa, ¿ya te diste cuenta? Bueno, y vámonos con la última, vamos a ir, la última que haya llegado en este momento. Y dice, soy del 13 de octubre, miren, síguenos de octubre, del 81, en la economía, por favor, bendiciones, bendiciones también para ti. Y nos dice que hay una sorpresa que te llega en manos de una persona que es mayor que tú. Esta persona te quiere, te realmente... Ah, ya lo vi, ya lo vi, Fattuccini. Sí, son nuestras cinco cámaras que tenemos, nuestras cinco cámaras. Ya lo vi, es que todo mundo quiere que uno le preste atención y uno anda, pero papaloteando aquí. Bueno, resulta ser que hay unas noticias maravillosas que te va a estar dando una persona más grande que tú dentro de poco. Y estas noticias tienen mucho que ver con algunos aspectos económicos que te benefician ampliamente. Realmente, esto va a llevar a un cambio que va a traer mucha alegría para ti. Esta alegría tiene que ver con una agradable sorpresa. Esta persona es de tu familia y va a darte algo que desde hace tiempo querías, pero no sabías cómo iba a llegar. Bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos. En este instante despedimos la transmisión desde aquí, desde las instalaciones de la cabina de Amor 100.1, donde usted nos podrá ver a partir del próximo lunes y escuchar también a partir del próximo lunes ya en la emisión de Amor 100.1 a través de el radio. También seguiremos transmitiendo, como usted lo vio el día de hoy, a través de Facebook y, por supuesto, en nuestra aplicación. Y para todos los que reciben el podcast, también les mando un fuerte abrazo. Hoy les espero en Fernanda Islas Boutique. A partir de las 10.20 estaremos partiendo el pastel allá. Estaremos compartiendo con usted 600 regalos para que se lleve algo de lo mucho que nosotros queremos compartir con usted. Y recuerde, recuerde que estamos ubicados en la calle 21, número 102, letra B, por 20 y 22, en la Colonia Cibna. Nuestro teléfono es el 938 0502. Ahí puede usted hacer una cita y si no, nada más simple y sencillamente llegue. Hoy, hoy viernes 28, celebrando los 15 años de aniversario de Fernanda Islas Boutique, vamos a trabajar desde las 9.30 hasta las 7.30 de la noche en horario continuo. Así que si usted trabaja y tiene una hora para salir a comer, vaya, cómase con nosotros un pastelito y llévese también este fabuloso premio. Muchísimas gracias a Sahara Abdala que nos acompañó, a todo el equipo de Grupo Cibse que nos hizo más fácil esta transmisión, a nuestro chico maravilla que hizo maravillas el día de hoy y a su novia que lo vino a ayudar y apoyar, este, moralmente lo está motivando a ver si andaba de puntería o no andaba de puntería. Yo soy Fernanda Islas y nos escuchamos y nos vemos al rato. Vamos a hacer la transmisión del corte de pastel también desde la boutique a las 10.20. Ojalá que se pueda conectar con nosotros nuevamente. Esto se acabó, sale bye, shupi.